Ah, 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 ah El cerebro, en su continua construcción de la realidad, ha de lidiar con los avatares del tiempo. Una sucesión de acontecimientos escurridiza y con múltiples caras. Y a menudo es el inconsciente quien modela nuestro concepto del tiempo. Con David Eagleman, neurocientífico de la Universidad de Texas, Eduardo Ponset hace un recorrido por las diversas facetas del tiempo y nuestra relación con él. La visión que tenemos de las cosas es una visión cerebral. Y la prueba de eso es que a veces estas visiones no conducen a ninguna parte, al vacío más absoluto. Y entre estas visiones raras está, por ejemplo, la manera en que la memoria archiva escenas violentas, terribles. Un accidente de coches, se dice, los que lo han sufrido por desgracia, que se archiva en cámara lenta. Es como si el tiempo se alargara, pero se puede alargar, de verdad, el tiempo de esto va al programa de hoy. De hecho, David, la gente que ha tenido un accidente, un accidente de coche, parecen recordar como si el tiempo de repente estuviese yendo a cámara lenta. ¿Es cierto o es pura imaginación de la gente? Es una gran pregunta. Lo comprobamos y la forma de hacerlo fue poner a la gente en una situación muy aterradora. Los tiramos en caída libre desde una torre a una altura de unos 45 metros. Y mientras caían en la red que había debajo, comprobé su percepción del tiempo. Les pedimos que lo calcularan con un cronómetro. Resulta que ante un hecho que da miedo, no se pueden ver las cosas a cámara lenta. No ves a cámara lenta. Sin embargo, retrospectivamente, te crees que duró mucho tiempo. Significa que el tiempo y la memoria están interrelacionados. Durante un hecho que da miedo, nuestro cerebro retiene recuerdos más ricos, más densos. De modo que, cuando se vuelven a leer más tarde, la sensación es que duró mucho. Igual que si fuera en cámara lenta, aunque no lo es. Lo que estás diciendo me recuerda a unos amigos neurólogos, especialistas en emociones, que me comentan algo bastante parecido. En el sentido de que, cuanto más fuerte es la emoción, cuanto más fuerte es el sentimiento, más rica es, entonces, la memoria de lo ocurrido. Por ejemplo, un gran amor. Sí, es exactamente así. La razón por la que tenemos memoria es para retener las cosas más importantes cuando se producen. Cuando hay una situación muy emocional, cuando sucede algo escalofriante, como un accidente de coche o un robo. O un gran amor, ¿no? O un gran amor. Aunque habitualmente son momentos en el tiempo, el cerebro los retiene. Hay una zona del cerebro llamada amígdala, que solo interviene en momentos de mucho estrés, o miedo, o emoción, y suele registrar nuestros recuerdos en una pista de la memoria secundaria. ¿Cómo es posible que la parte consciente de nuestro cerebro cuente para tan poco? O sea, si es que es increíble, si es que casi todo es inconsciente. Es que no me lo creo. La parte más pequeña, creo que lo dices en alguno de tus libros, la parte más pequeña del cerebro es la consciente. Así es. La mayoría de lo que pensamos, hacemos, actuamos y creemos, es generado por partes de nuestro cerebro a las que no accedemos, y ni siquiera las conocemos demasiado bien. ¿Y la gente nos enfada cuando les dices eso? A la gente le cuesta creerlo. Es el motivo por el que he escrito mi próximo libro sobre el cerebro inconsciente, porque estoy reuniendo todas las pruebas que demuestran que el cerebro inconsciente es quien hace la mayor parte del trabajo entre bambalinas. Y después de que el cerebro haya ordenado las cosas, las haya meditado y haya decidido, te las sirve en bandeja. Pero nosotros decimos, acabo de tener una idea. El tiempo marca el ritmo de nuestras vidas. Pero a pesar de su férrea disciplina, no deja de ser más que una convención inventada por nosotros mismos. Los egipcios y los babilonios fueron los primeros en medir el tiempo, hace unos 5.000 años, con la idea de organizar la actividad agrícola. Se basaron en la observación del firmamento. El ciclo de la luna sirvió para inventar los meses y el paso de las estaciones para inventar los años. La suma de los cinco planetas que se conocían entonces, más la luna y el sol, darían lugar a los siete días de la semana. Y la división de los periodos de luz y los de noche, según las doce constelaciones más importantes, darían lugar a las horas. Pero la longitud de las horas no era exacta, ya que la duración de los días y las noches eran distintas según la época del año. En invierno, las horas de luz eran más cortas y en verano, más largas. Durante milenios, este sistema rigió la vida de egipcios, griegos, romanos y sus herederos. Sin embargo, en la época medieval, los monjes decidieron poner un poco de orden e inventaron el reloj mecánico, capaz de señalar las horas de manera uniforme. Así podían controlar mejor el hora et labora. Y quedamos definitivamente atrapados por el ritmo del tic-tac cuando, en el siglo XVII, se descubrió la cicloide, un tipo de curva con una propiedad casi mágica. Si dejamos caer una canica desde diferentes puntos en un cuenco cuya forma sea la de la cicloide, el tiempo que tardará en llegar al centro será siempre el mismo, independientemente del lugar desde donde se lance. Esta curiosa cualidad hizo que los péndulos que seguían esta curva fuesen candidatos perfectos para medir el paso del tiempo. No importaba la amplitud del arco que describiesen, siempre tardarían lo mismo en volver a la verticalidad. Había nacido el ritmo regular que marcaría segundos y minutos. Oye, en uno de tus libros explicas por qué cuando hay una carrera, vamos, cuando preparamos la salida de una carrera, disparamos, utilizamos una pistola. Una pistola. Y no un flash, un destello. Es porque... ¿Por qué? Es porque puedes reaccionar más rápido ante un bang que ante un destello de luz. Y es porque la parte del cerebro encargada del oído puede operar mucho más rápido que la que se encarga de la visión. Pero ahí va el misterio. El misterio es que, cuando hago esto, parece que esté sincronizado. Es decir, que la parte del cerebro que interviene en el oído y la que interviene en la vista, tienen que esperar y ordenar la historia y sincronizarlo todo para nosotros. En los primeros tiempos de la televisión, los ingenieros estudiaban cómo se podían enviar las señales de audio y las visuales y asegurarse de que estuvieran sincronizadas. Lo que descubrieron por casualidad es que no es necesario que estén sincronizadas, porque hay una ventana de una décima de segundo en la que las señales pueden estar desfasadas, pero el cerebro de los espectadores la sincronizará. Cuando nosotros probamos aquí en el programa de redes la videoconferencia, al comienzo había esta especie de retraso, ¿no? Un retraso. Sí. Si es de más de una décima de segundo, nuestro cerebro se dará cuenta. Voy a ponerte un ejemplo. Imaginemos que cierras la puerta del coche. Si estoy cerca de ti, parece que estés sincronizado. ¿Qué ha ocurrido al mismo tiempo? El batir de la puerta y la visión. Y la visión, exactamente. Pero a medida que me alejo, en un cierto punto, a unos 30 metros de distancia, de repente se parecerá a esto. Parecerá asíncrono. Y esto es porque a esta distancia, la velocidad de la luz y la velocidad del sonido están suficientemente lejos como para que, de repente, mi cerebro ya no pueda sincronizarlo. De modo que ahora lo ve como dos cosas distintas. Todavía me pregunto por qué todo parece suceder al mismo tiempo. ¿Cómo lo llamas a eso? ¿La atadura del tiempo? ¿Las componentes del tiempo? Sí, correcto. Todo pasa a la vez. Uno de los retos para el cerebro es captar información sobre el mundo a través de distintos sentidos. La vista, el oído, el tacto, etc. Y otros. Y otros. Pero procesa la información a velocidades muy distintas. Lo que significa que algunas partes del cerebro obtienen la información antes que otras. Y el cerebro tiene muchas dificultades para recopilar toda esta información, sincronizarla, entregarnos una historia y decirnos vale, esto es lo que ha ocurrido. Pero la consecuencia es que vivimos en el pasado. La consecuencia es que cuando pensamos que se produce el momento ahora, el momento ahora ya sucedió hace mucho tiempo y las señales cerebrales se han ido moviendo. Hemos tenido que recopilar toda la información, compararla, y entonces es cuando vemos el momento ahora. De modo que nuestra vida es como un show televisivo en directo que no es realmente en directo. Está con nosotros con un ligero retraso. Nuestra percepción de la vida va por detrás de la realidad. O sea que cuando algunos de mis amigos filósofos me dicen que solo existe el pasado, la ciencia viene a decir más o menos lo mismo. Los recuerdos son realmente importantes porque en realidad solo existe el pasado, la memoria, no hay futuro. Bueno, no sabemos la respuesta a esto. Solo conozco la respuesta desde el punto de vista neurocientífico. La pregunta que se plantean los físicos es si el futuro ya existe, pero no tenemos acceso a esa parte. En cambio, sí que podemos acceder al pasado. La mente tiene la capacidad de funcionar como una película, a través de fotogramas. Todo lo que ocurre en un intervalo menor de una décima de segundo lo vivimos como si fuera simultáneo. Pero, por ejemplo, sonido e imagen llegan a nuestro cerebro a diferente velocidad. Lo que hace la mente es ahorrar tiempo superponiendo sensaciones unas con otras, para generar una realidad lo más sencilla posible. Y no solo eso, también es capaz de borrar de nuestra conciencia los momentos en los que se producen vacíos de información visual que, inevitablemente, sufrimos cada pocos segundos. No se asuste. No se trata de nada grave. Solo de los parpadeos, de los que no solemos darnos cuenta. Incluso puede robarnos tiempo ante nuestros ojos abiertos. Pruebe a observarse frente al espejo el ojo izquierdo y el derecho alternativamente. Jamás verá cómo se mueven sus globos oculares. Los milisegundos que tardan en mirar un ojo u otro escapan misteriosamente de su percepción. Estos tejemanejes dejan algunas pistas. A veces, sensaciones inquietantes que no sabemos explicar. Por ejemplo, ¿nunca ha sentido que, cuando fija la vista en un reloj de manecillas, parece que esté parado como si el primer segundo que ve durase más de la cuenta? Al contrario de lo que podría creer, lo que ha vivido no es una ilusión óptica, sino temporal. ¿Somos realmente tan frágiles como se desprende, aparentemente, de tus palabras? Quiero decir, esto de mezclar o de sincronizar el tiempo con las señales neurológicas. Esto ya en sí mismo es una ciencia, ¿no? Sí. Esto es a lo que me dedico fundamentalmente, a estudiar cómo el cerebro interpreta el tiempo. Y lo sorprendente es que el tiempo es muy maleable. Puedo hacer algo en el laboratorio que te haga creer que algo duró más o menos de lo que realmente duró, o que algo se produjo antes que otra cosa, aunque en realidad fue lo contrario. Resulta que nuestra noción del tiempo es cambiable, como las ilusiones ópticas. Pero esto no quiere decir que el tiempo esté fijado, ¿no? Que sea lo mismo para todos. Depende dónde está cada uno. Es diferente. El tiempo. Sí, puede ser distinto para distintas personas. Y de hecho, la hipótesis sobre la que estoy trabajando ahora es que la esquizofrenia es fundamentalmente un trastorno de la noción del tiempo. Los esquizofrénicos comprenden mal dicha noción. Y es la razón por la que hacen lo que se llama atribución equivocada del mérito. Es decir, hacer algo y luego decir, no fui yo, no me atribuyas el mérito. Dicen, alguien más debió de controlar mis pensamientos. O oyen voces en sus cabezas, porque siempre estamos generando voces, escuchando esas voces, hablando con esas voces interiores. Pero si comprendemos mal los tiempos, tendremos que atribuirle esa voz a otra persona. Y debería haber alguna manera, quizás lo sabremos después de tus investigaciones, de saber si podemos alargar el tiempo, si lo podemos realmente estirar. Hay una manera, y es la siguiente. El tema es, puesto que retenemos mejor los recuerdos más densos, cuando hemos visto algo emocional o incluso algo nuevo, dado que retenemos los recuerdos más densos, cuando miramos hacia atrás parece que duró más tiempo. Lo que esto significa es, si quieres que parezca que tu vida ha durado más, lo que tienes que hacer es perseguir cosas nuevas. Necesitas probar cosas nuevas todo el tiempo, conducir por un camino distinto cuando vuelvas a casa. Si siempre almacenas recuerdos nuevos, parecerá que tu vida ha sido más larga. Imagina que pulsa un botón y, menos de un segundo después, un flash ilumina la cara. ¿Qué ocurriría si repitiese la experiencia varias veces durante un rato? Los científicos lo han probado y han llegado a la conclusión de que nuestro sistema nervioso se adapta al flash, de manera que, al final, nos parece que la bombilla se enciende al mismo tiempo que apretamos el botón. Y no solo eso. Si alguien retoca el mecanismo y hace que realmente el flash se produzca en el momento en que pulsamos el botón, nos parecerá que la luz se ha encendido incluso antes de mover nuestro dedo. Con este sencillo ejemplo queda patente cómo el tiempo es algo que nuestro cerebro puede modificar según las circunstancias. Lo que ocurre es que cuando una experiencia se repite muchas veces, las neuronas que se encargan de registrarla cada vez se activan menos. Es como si se acostumbrasen a ella y tuviesen que trabajar menos para representarla en la mente. La ventaja es que así el cerebro consume menos energía. El inconveniente es que la consciencia interpreta este bajón de actividad, haciéndonos creer que la experiencia dura menos tiempo que la primera vez que ocurrió. Por eso, cuando vemos una película por segunda vez, nos parece más corta o cuando hacemos siempre el mismo recorrido transcurre en un suspiro, mientras que la primera vez que lo hicimos nos pareció mucho más largo. Es por este motivo también por el que los años, a medida que nos hacemos mayores y vivimos inmersos en la rutina del día a día, nos pasan cada vez más rápido. Sin embargo, y a pesar de lo deprimente de esta conclusión, no todo está perdido. De la misma manera que la repetición acorta nuestro tiempo subjetivo, el hacer cosas nuevas lo alarga. ¿No tiene la sensación en vacaciones de que el tiempo se expande y los días son más largos e intensos? ¿Y no le parece que los años de su infancia, en que todo es nuevo, fueron más largos que los de su vida adulta? La clave está en llevar a cabo actividades diferentes cada día. Solo tiene que activar sus neuronas con nuevas experiencias si quiere poner en funcionamiento la fábrica de tiempo particular que hay dentro de su cerebro. Otra forma de decir lo que estás explicando, quizás sea pensar en el tiempo, no como una única entidad, sino como algo que es más complejo. Correcto. El tiempo está formado por distintos componentes, la duración, la simultaneidad, el orden temporal, cosas así. Así es como estudiamos el tiempo en el laboratorio. Siempre pensamos en el tiempo como en una única cosa, pero de hecho hay distintas redes en el cerebro que intervienen en diferentes aspectos del tiempo. Podemos tener ilusiones o trastornos que afectan un aspecto y no otros. Puedes sentir que algo duró mucho tiempo, aunque durante este tiempo realmente no hayas podido ver que las cosas iban más rápido. Y esto seguramente explicaría el hecho de que, bueno, algunos científicos que, al contrario de David, al contrario de la conversación que hemos tenido hoy, siguen considerando el tiempo como una cosa única y no compuesta de diferentes componentes. Yo tengo un gran físico, amigo inglés, que dice, el tiempo, el tiempo no existe. Deja huellas, el cabello blanco. El tiempo deja marcas, huellas, por ejemplo, las canas, pero el tiempo como tal no existe, dice él, y solo se puede decir esto si crees que el tiempo es único, que solo tiene una componente. Cuando adoptamos un punto de vista como el tuyo, David, podemos ver que las cosas pueden cambiar. Así es. Pero fundamentalmente no sabemos. Quiero decir, sabemos que el cerebro trabaja mucho para interpretar el tiempo, pero no sabemos fundamentalmente cuál es la realidad fuera de nuestros cerebros y si el tiempo existe de alguna manera fundamental. Se trata de una pregunta abierta ahora mismo. Del mismo modo que los colores no existen realmente, tampoco estamos seguros del tiempo en el mundo exterior. David Eagleman. Gracias por ver el video.